Original y diferente He decidido ir a marcharme para no llorar He decidido ir a marcharme para no llorar Llorarás como he llorado al saber que ya me fui Llorarás como he llorado al saber que ya me fui He decidido ir a marcharme para siempre de aquí Porque no quiero seguir llorando por tu amor Si ya no hay felicidad Si la comprensión se terminó Para que ya maltratara el corazón Mejor será la separación El error que has cometido Eso sí te hará llorar El error que has cometido Eso sí te hará sufrir Cuando no estés a mi lado recordarás mis besos de amor Cuando no estés a mi lado recordarás mis besos de amor Por mi cariño vas a llorar Por mi amor vas a sufrir Como el amor que yo te di Nunca nadie te lo dará Por mi cariño vas a llorar Por mi amor vas a sufrir Como el amor que yo te di Nunca nadie te lo dará Eso es cierto Te cansarás de buscar Porque igual cariño que Mary Bustamante Jamás encontrarás Y nos vamos Por el hermoso callejón de Conchucos En el departamento de Ancash Rapallán Llanas Paukas Urco La gente bonita de Antonio Raimondi Chingas Ay, ay, ay Chavín San Marcos Y todo party Con Mary Bustamante Música 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 Música